Recuerde el amor que te di ¿Cómo dice? Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te dejarás a mí Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerde El amor que te di Pero quisiera que te servía Para recordar y comprender Lo que has hecho de mí Solo me queda la esperanza Que con el viento al humo Te aparte ya de mí Pudo quererme y no comprendo Porque no sé así Todo da igual Ya no le importa Pero bueno, ese síguro tuyo Tiene su vida ¿Eh? Ahí no le para y no lo pide ¡Adiós! 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 Y fue ya niña tu juventud, porque esa niña a ti no te quiere. Y si te dejas enamorar, serás su esclava ya para siempre. Y fue ya niña tu juventud, porque esa niña a ti no te quiere. Y si te dejas enamorar, serás su esclava ya para siempre. Porque el amor es que el amor no es bueno, entra despacito pero es traicionero. Porque el amor es que vive la vida, que el amor va a mí y se lleve el alma y grita. Porque el amor es que el amor no es bueno, entra despacito pero es traicionero. Porque el amor es que vive la vida, que el amor va a mí y se lleve el alma y grita. Que pequeño tenemos que hablar, vas a ser valiente y no llorarán. Que a mi pequeño se va a llamar, cosas de mayores que no se creen. Y a partir de mañana me acabará en la paz, que el amor va a la paz. Y a partir de mañana volverán a chupar todo, todo el mundo. Y a partir de mañana me acabará. Y a partir de mañana me acabará. lo mismo que a ti se tiene que ir se tiene que ir pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti se tiene que ir ya llega la hora que dentro de un momento ya dejarás al fin ya llega la hora que dentro de un momento ya dejarás al fin tenemos ahora mismo un vídeo directo del Playbook que se nota el pedazo de público arriba sentando yo quiero que todo el mundo ve el pedazo de público que yo tengo como suelta y como suelta contigo ¡Suéltame! ¡Suéltame! Siento que ya llega la hora que dentro de un momento ya dejarás al fin ¡Arriba! Siento que ya llega la hora que dentro de un momento ya dejarás al fin ¡Arriba! Siento que ya llega la hora que dentro de un momento ya dejarás al fin ¡Arriba! ¡Arriba! Siento que ya llega la hora que dentro de un momento ya dejarás al fin ¡Arriba! ¡Fuerte! Siento que ya llega la hora que dentro de un momento de mi corazón lo siento no se puede faltar pero es la gente que quiere maúdica ¡Eh, eh, eh! ¡Eijke, eh! ¡Aquí hay un perro más grande! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí va! ¡Este es lo duro que yo de mi corazón Siento que está llegada ahora Que dentro de un momento Yo me tendré que ir Quiero que tus ojos me mire Y que no Dios se olvide Que aún ahora es tu país Siento que está llegada ahora Que dentro de un momento Que está en la sala ¡Arriba! Siento que está llegada ahora Que dentro de un momento ¡Arriba! 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 Siento que está llegada ahora Que dentro de un momento Que dentro de un momento Que está en la sala ¡Arriba! ¡Arriba! Siento que está llegada ahora 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 Si dentro de ella llega la hora, que dentro de un momento ya les va a estar aquí. Si dentro de ella llega la hora, que dentro de un momento ya les va a estar aquí. Si dentro de ella llega la hora, que dentro de ella llega la hora, que dentro de ella llega la hora. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!